Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 67 de la serie Turca Hermanos, que se estrenó ayer en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 800 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 1000 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Mer había ido a buscar a sus hermanas a la casa que así ya limpiaba para que no volviesen de noche solas. Como la pequeña estaba dormida decidieron dejarla descansar un rato más. El problema llegó cuando de repente escucharon que alguien iba a entrar a la casa. Eran los dueños. Pensaban que estaban fuera de la ciudad, pero finalmente volvieron a su mansión. Cuando el dueño entró y se encontró con los hermanos Eren, se puso muy nervioso y sacó una pistola. Pensaba que eran ladrones. Mer se asustó y ambos empezaron un forcejeo que terminó con una bala impactando a la pequeña Emel. Tanto los dueños como sus hermanos la trasladaron rápidamente al hospital. Ahora todos están muy nerviosos, pero especialmente Mer. No puede soportar la idea de pensar que puede perder a su hermana. Su desesperación ha llegado a tal punto que ha agarrado al dueño de la casa y lo ha amenazado. Si le pasa algo a mi hermana, te mataré con mis propias manos. Pero el nombre no para de llorar, está muy arrepentido y muy preocupado por el estado de salud de la pequeña. ¿Se recuperará? ¿Podrá Mer perdonar al matrimonio por lo que le han hecho a Emel? Hace poco que Susan comenzó a trabajar como secretaria de Resul, uno de los nuevos dueños del colegio Ataman. Desde entonces, el padre de Berk ha sido muy cercano con ella e incluso la ha acompañado a casa. La última vez que lo ha hecho se ha encontrado con Arika en la puerta y le ha invitado a pasar. Resul comenta que le gusta mucho Italia y la visita varias veces al año. Le enseña unas fotos a Arika y se queda completamente embobada. Dice que le encantaría ir a Amalfi en primavera. Podríamos ir con usted le dice la hija de Susan sin cortarse ni un pelo. Por no intentar lo que no sea. Por suerte para ella, Resul está muy receptivo con todo lo que tenga que ver con Susan y parece dispuesta a llevarlas como acompañantes. Hay una feria dentro de poco tiempo a la que podrían ir juntos. Cuando el padre de Berk se va, Susan le pregunta a Arika que qué es lo que pretende y ella es muy clara. Que os enrolléis. Su madre le dice que recuerde que es su jefe, que no siente nada por el hilo más importante y que está casado. Pero Arika le recalca a su madre que Resul se está divorciando, que es un hombre simpático y muy rico. ¿Conseguirá Arika hacer de Celestina entre su madre y su jefe? ¿Ocurrirá algo entre ellos? Después de mucha incertidumbre y angustia por parte de sus hermanos y del dueño de la casa que le había disparado y su esposa, por fin llegaba la mejor de las noticias. Emel se encuentra bien y está fuera de peligro. El doctor ha dicho que la pequeña ha tenido mucha suerte y la bala apenas le ha rozado el hombro. Tiene un poco de fiebre, pero nada alarmante. Emel está bien y ya pueden pasar a verla. Me ha pasado toda la vida por delante, me han parecido diez años le dice Emel. Pero la pequeña le tranquiliza y le dice que está, que no le ha pasado nada. Así Ye y Emel no pueden contener las lágrimas de felicidad al estar con su hermana. Los dueños de la casa donde ocurrió el disparo, Cerol Knur y Buran, también están muy contentos de que la pequeña esté bien. Le han pedido perdón y hasta les han ofrecido a sus hermanos poner una denuncia si fuese necesario. ¿Les perdonarán los Eren por lo que le ha pasado a Emel? Por suerte todo ha quedado en un gran susto. La relación entre Berk y Ivy que está llena de idas y venidas. Lo que la madre de él dijo sobre la familia de ella no les ha traído más que problemas. Después de su ruptura, Berk siguió intentando reconquistarla hasta se presentó en clase con un oso de peluche. Pero Ivy que tenía clara su decisión. No podía perdonar a Ayla y sabía que Berk no iba a dejar a su madre de lado porque es lo único que tiene. Ivy que no quería volver volver con Ellie o se estaba engañando a sí misma. Ahora ha sido ella la que ha dado el paso para hablar con él. Le he estado dando vueltas y me he dado cuenta de que me pasé contigo le reconoce. Quiere que hagan las paces. Aunque no sabe si podrá olvidar lo que Ayla dijo de su familia. Por eso, para volver le pone unas condiciones. Berk ni quiere escucharlas. Él acepta lo que haga falta con tal de hacer las paces. A Ivy que no quiere mentiras, ni que lo que opinen sus familias les afecte y lo más importante y que no le vuelva a regalar un peluche. Pero Berk es un romántico. Estaba desesperado y solo quería volver con ella. Ninguno de los dos puede ocultar su felicidad al estar juntos. Y no les importa que todo el colegio los vea gritando su amor a los cuatro vientos. ¿Será esta la reconciliación definitiva o volverán a interponerse sus familias de por medio? No nos hagáis sufrir más. Emile empezó a salir con Tolga después de que éste le confesase sus sentimientos. Eso es algo que no gustó mucho a los hermanos Eren, ya que ellos conocían el oscuro pasado de Tolga y no creían que hubiese cambiado. En la cafetería del colegio, Mer le volvió a advertir a la joven que tuviese cuidado con él, aunque por mucho que ellos le dijesen nada, ella no quería ver la realidad. Además le dejó un mensaje que dejó a Emile preocupada. 27.000 liras. Cuando ella le preguntó qué quería decir con eso Mer le respondió. Pregúntaselo a él. Por eso, Cemile quiere hablar con Tolga. Intuye que algo raro pasa. Lo espera a la salida de clase y le pregunta directamente, ¿te has peleado con Mer? Si alguien le hiciese daño no podría estar con esa persona. Los hermanos Eren son intocables para ella. Pero como otras veces, Tolga intenta darle la vuelta al asunto. Manipula a Cemile para que piense que son sus amigos los que quieren ponerla contra él. Por favor, Tolga, deja de mentir. ¿Cuándo se dará cuenta Cemile de que sus amigos están en lo cierto? Después de perder su trabajo en el colegio, Oran consiguió empleo en un supermercado. Allí no lo tratan muy bien, lo ven una persona mayor y débil, pero aún así él se esfuerza para callar bocas y llevar un sueldo a casa. Una de sus tareas en el supermercado es ayudar a los clientes con las bolsas. Al acompañar a una mujer a subir la compra por la cuesta de su casa, Oran no pudo más y se le cayó una de las bolsas que tenía en la mano. Antes de volver al trabajo decidió sentarse en la esquina de una calle. Estaba muy cansado y no había podido parar. Es justo ahí cuando ahí vi que, desde el coche de Berk, lo ve y se extraña. ¿Ese no es mi padre? Dice. De repente, una señora pasa por delante de Oran y le echa una moneda en el pañuelo que se le había caído al suelo. Lo había confundido con un mendigo. Ahí vi que se preocupa y le pregunta a su padre que qué ha pasado. Me he asustado al verte así, pensaba que estabas herido, le dice. Pero como siempre, Oran la tranquiliza y le dice que todo está bien. ¿Cuánto tiempo más aguantará Oran los desprecios de su trabajo? ¿Sospechará algo ahí vi que de cómo están tratando a su padre?